Hola que tal les habla Drax92 y estamos en un nuevo gameplay Estamos en Assassin's Creed y bueno vamos a comenzar las misiones Justamente en el ultimo episodio nos hemos quedado en un salto de fe Y es momento de comenzar las misiones Vale y la primera mision comenzara fijando a ese objetivo El cual me parece que la mision es un robo Entonces uy me he presionado otro boton vale 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 Vamos a esperarnos por aqui vamos a esperar No se porque cada vez que fijo a un objetivo este se desenfoca No tengo ni idea de porque Pero bueno entonces vamos a seguirlo Para poderle robar vamos a avanzar un poco Vamos a ir asi como de incognitos Uy Todavia no lo hemos robado Todavia no lo hemos robado vale No me detecta estando asi Vamos a esperar un poco mas Sabe que lo estoy siguiendo Uy Vamos a avanzar un poco mas Y Lo robamos Vamos Uy nos hemos quedado aqui Vale avanza hacia atras Hacia atras Hacia atras Vale Vamos a esperar Vamos a seguirlo un poco Uy Vamos a esperar un poco Un poco Eh Vale aqui lo podemos asaltar Ahora Uy no 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 Uy Nada 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 Vente 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 Ahora que va a caminar para alla Lo vamos a asaltar Uy Ahora Vale Vale le hemos robado la bolsa a esta Una carta que indica que Tamir prepara un gran envio Vale Pues hemos asaltado la bolsita esta que queriamos Y Es momento de Uy ahi me detecta una La guardia de asesino Creo que voy a ir corriendo para alla Oh me parece que tenemos aqui otra misión Por aqui Uy Estan golpeando a alguien Vamos a entrar a salvarlo Porque Ya saben que a mi no me gusta Dejar esto asi Vale El primero ya cayo Uy Ahi le pegamos a esa Vale Otro muerto Y por aca Déjate Déjate Vale Ha caido Vamos a hablar con esta señorita No hombre Es un placer señorita Muchas gracias Vale Eh Vamos a irnos de aqui Uy Uy Este queria pelea Vale Ya no quiere pelea Vamonos de aqui Eh Por aqui me marca otra misión Una misión de entrega Me parece Pero Me parece que Es por aqui Eh No se exactamente Por donde Me parece que hay que ir por ahi arriba Justamente ahi Uy Uy Vamos a Esto Aqui Y Es Por ahi arriba Uy Vale 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 Y Ahi esta Una misión de entrega Vale Corremos por ahi arriba Reto del informador Fija el blanco En el informador Ok vale 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 Supongo que buscas Informacion Para atacar A Tamir Me temo Que no tengo nada Pero Va a ir quizas Y no andara lejos De aqui Vale Hay que encontrar Un objetivo Uy Que hice Vale 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 Uy Eh Carrera por los tejados Vale 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 Uy Tengo que llegar Por aca Vamos Vamos Corre 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 Uy Saltamos ahi Bien Bien Sube 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 Hasta las nubes Ok Nada Porque luego me marca copyright Saltamos por aca Vale Eh Me queda Uy Alguien estan golpeandolo por ahi Vamos a irnos por aca Saltamos por aca Uy Y donde esta el informador Debe de estar por aqui Debe de estar por aqui Por aqui Por aqui Uy Aqui esta Uy Lo hemos encontrado Lo hemos hecho Bien F Así que te han enviado a ti Interesante elección Aunque quien soy yo Para juzgarla El Rafik me ha pedido Vigilar el toco Que Tamir llama hogar Y he descubierto algo Hay un grupo de maleantes Que se reúnen En la salida sureste No se llevan bien Con los guardias Asi que busca la forma De ganarte su amistad Y te podran hacer Un gran servicio Vale Hemos completado Las misiones Y Hay Un Eh Una atalaya Vamos a ir hasta ahi Vamos a hacer una cosita Por aca Vale Y Vamos a ir a la atalaya Y una vez en la atalaya Regresaremos A la zona De La guardia De asesinos Y Y Desde ahi Pues Terminaremos El gameplay Simplemente Porque Para que no se hagan Tan pesadas Las misiones Ademas Eh Pues No hay muchas cosas Por hacer Eh Porque no sube Vale 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 Ahí sube Vale vale Uy Ya te digo que Jeje Vale Subimos 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 Ahí esta el aguila Vamos a irnos por aqui Subimos Y Sincronizamos Vale Pues eh Se nos dieron bien Estas dos primeras misiones Una misión de Informante Y una de Entrega Vale Vamonos de aqui Excelente Salimos Uy Aqui Hay otra conversacion Eh Mapo actualizado Lo que si no se Es Como Soltarse Vale vale Ya se como soltarme Aqui Aqui me siento Y No se Creo que Tengo que Escuchar Alguna conversacion O tengo que Hablar con Alguien Bueno Vamos a hacer Una ultima Misión Eh Fijate Vale vale Ultima Misión Y nos Vamos Vamos a Sentarnos En este Banco Que me La misión Me lo pide Y dice Que tengo Que fijar Un blanco Ahi Estamos Siéntate En el banco Para empezar A fisgonear Pues ya te digo Que estoy Fisgoneando Por aca Uy Hay que fijarlo Vale Se desenfoca Te digo Que son Ratas No Son Niños Los estoy Oyendo Ratas Son Niños Ninguno Es bueno Para el Negocio Todo Ese Ruido Pues Alguien Tiene Que Subir A esas Vigas Y Limpiarlas Me Pregunto Como Habrán Subido Seguramente Ha sido Por El Vacio Central Vendiremos A la Guardia Que Echa Un Vistazo Están Demasiado Ocupados Sacando Brillo A las Botas De Su Amo Vale Es posible Acceder A las Vigas Que Cruzan El Patio Central Vale Pues No Era Una Misión Era Simplemente Algo De Chismorreo Por Aquí Vamos A correr Para Llegar Más Rápido A Donde Tengo Que Ir Uy Aquí Estoy Fijo De Guarida No No Que Tan Lejos Estará Pero Es Más Fácil Ir Por Los Tejados Que Ir Por Las Calles Eso Siempre En Todos Los Assassin's Creed Donde Las Escaleas Son Lo Más Inútil Que Puedes Tener Ya Que Puedes Escalar Por Las Paredes Pero Bueno No Veo Exactamente Donde Estará La Guarida Dice Que Estoy A 31 M M Por Por Aquí Casa De Los Asesinos Uy Vale Me Caigo Uy Vale Por Aquí Está La Casa De Los Asesinos No Sé Exactamente Por Donde Se Entre Porque Nunca Llegué Uy Bueno Parece Que Si eran Útiles Las Escaleras Aquí Está La Casa De Los Asesinos Con El Escudo Vamos A Llegar Aquí Supongo Que Me Pondrán Una Cinemática Vale Y Ahí Dice La Entrada A La Casa De Los Asesinos Es Por El Techo Entramos Y De Posible No Te As Tomado Muy En serio ¿Verdad? Algo Más Lo Siento A Vezes Hablo Demasiado ¿Qué negocios Te traen Por Damasco? Un Tal Daniel Al Moe No Le Gustavo Como Se Ganar Quiere Terminar Con eso Confío en que eres registrada la zona para entender mejor a tu enemigo Si, y esto es lo que he averiguado Tamir dirige el foco de Al-Salar Gana una fortuna teniendo armas y armaduras Y tiene muchos colaboradores Guerreros, comerciantes, prestadistas Es el mayor traficante de muerte en estas tierras ¿Has planeado la forma de librarnos de esta laga? Han concertado un encuentro en el foco de Al-Salar para discutir una venta Dicen que es el mayor trato que Tamir ha hecho en su vida Estaba distraído con su trabajo Y entonces se fue Tu plan parece bastante sólido Puedes proceder Vale, tenía que acercarme a recoger el papelito este La voluntad de Al-Walid Descansa aquí hasta que estés preparado Vale Recuerden que tengo que pedir permiso para hacer cualquier misión Ya que Me degradaron Entonces pues Tengo que seguir órdenes Vale Mira se acuesta ahí en el En el piso este Con colchoncitos y toda la cosa No sé si será cómodo esto Pero bueno También está dentro del Bueno ya no vimos la misión No importa no pasa nada Pues hasta aquí vamos a dejar el gameplay de hoy Espero que les haya gustado Hemos empezado con las misiones por primera vez Y ya mañana continuaremos con Con otras misioncillas Hasta entonces Pues si les ha gustado el video Suscribirse Darle like al video Y nos vemos en un próximo Adiós Vale Estamos listos Ataque al ejército Saiyan Derrota a Raditz Nappa y Vegeta Vale Todo listo para comenzar Vamos Uy parece que solo está Raditz Vamos a eliminar primero Ataque a la